Estaba pensando, ¿no? Y quería conversar con vos un cachito. La Biblia dice en Romanos que cada uno de nosotros tiene que pensar de sí mismo con cordura. O sea, no pienses demasiado bien y tampoco pienses demasiado mal. Hay algunas personas que a veces tienen la tendencia a creerse que son la última Coca-Cola del desierto. Y hay otros que piensan que son el último lejón del tarro. O sea, o te crees súper o te crees una basura. Pero en realidad digo, pensando de nosotros con cordura. ¿Hay algo que haces bien? A ver, contame. ¿Hay alguna cosa que vos hagas bien? No, no importa qué tipo de cosa. Puede ser desde algo manual, algo material, algo intelectual, lo que sea. ¿Hay algo que vos hagas bien? Tampoco te lo tomes como que te estoy retando diciendo que haces todo mal. Y entonces, irónicamente, te digo, ¿hay algo que hagas bien? No, 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 no. La cosa es simple. Pensa, ¿qué es lo que haces bien? Porque yo estoy seguro, seguro, eh, que hay por lo menos una cosa que vos haces bien. En realidad estoy convencido que es mucho más de una, pero por lo menos una cosa vos haces bien. A ver, dale, te escucho. Sí, contame. ¿Qué más? ¿Y vos? Cuando el Eficio nos está hablando que Jesús después de morir volvió a su lugar en el cielo, dice que repartió dones a los hombres, o sea, que todas las personas del mundo, todos los seres humanos, no necesariamente cristianos, todas las personas tienen por lo menos un don, una habilidad, una herramienta, algo que Dios te dio para que sea de bendición, de beneficio para tu vida, y cuando vos llegas a Cristo, para que eso se convierta en bendición y beneficio para el cuerpo de Dios. Hay dones naturales, hay dones espirituales. Hay algunos que se utilizan dentro de la iglesia, hay otros que se utilizan fuera de la iglesia, y hay otros que no tienen nada que ver con la iglesia, pero son para tu uso personal. Sí, no te asustes, no te digo que te beneficies del don de profecía, pero sí, por ejemplo, de la habilidad de tocar un instrumento o hacer una buena comida. A ver, entonces te vuelvo a preguntar, ¿hay algo que hagas bien? Dice Proverbios 16, 20. El que sabe hacer bien algo, prosperará. Ah, ¿viste? Vos estabas preguntando, buscando la manera de cómo salir adelante. Ya está determinado para vos que con aquello que Dios te dio por hacer, con esa habilidad que Dios puso en tu interior, a través de esa vas a prosperar y te va a ir bien. Hay solamente una clave, un pequeño condicional que está junto con eso, que dice en el mismo versículo, Afortunado el que confía en el Señor. Resumimos, no te creas que haces todo bien, pero tampoco te creas que no haces nada bien. Enfócate en aquello que sí haces bien y confía en el Señor.